...el aula de clase. Esta debe ser nuestra obsesión, pensar cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, cuánto saben, cuánto han mejorado, qué podemos hacer. Que se realiza hoy, 25 de marzo de 2015. Hoy no tenemos clases, porque el EF y el Centro de todos los colegios oficiales del país estarán simultáneamente reflexionados sobre el estado actual de la educación y construyendo colectivamente... ...que es un método único que es irreal, que es lo que no es la realidad, en la media. En estos dos índices no es real. Y yo le digo que es un método. Definir metas concretas de mejoramiento para el 2015 a través de la definición de mecanismos claros de acción para el cumplimiento del programa. Al final de la trayectoria tenemos que poner metas claras y concretas qué es lo que más le estamos. Qué es lo que más le estamos. Y por último, definirá el plan de acción correspondiente para alcanzar a menores o mejoras representadas por parte del Ministerio de Seguridad para la definición de escolar. La sesión será presidida por el rector y deberá contar por representación de estudiantes aquí en el estado de estudiantes. Y padres de familia, en el estado de los colegios oficiales del distrito. ...era de su lugar oficial. Sin embargo, en solo unos meses, un director de estudiantes, un usuario, un equipo de designado y entregado... ...el país sabe que cuenta con un gran equipo que puede lograr ustedes, nosotros, los maestros y maestras del país. Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León. ¿El nombre cómo es, profe? Señor. ¿Cómo es el nombre suyo? Bueno. Esa pareja la veo bastante activa. Este parte... Ah, pero es hablando de nombre, no es... Active a mi compañero, que lo active. Yo viene de... El profe Isuarens. Bueno, el San Seto hablando, ¿no? El San Seto... El de concentrarnos todos como entrenarios, lo vamos a pedir a... Primero a un compañero que nos relate, que nos comente, que es este compañero, que es este compañero, entonces... Bueno, yo les presento a Freddy, mi compañero Freddy. Freddy dice que él no sabe por qué los papás le pusieron Freddy a Edilson, que en la casa todos le llaman Edilson, y que aquí en el colegio nosotros los compañeros somos los únicos que le decimos Freddy. Lleva a Isabel. Yo le pregunto, ya me dice que le pusieron a Isabel, que por generación del nombre de una tía, entonces, pero no fue por trascendencia de algo que se estaba de moda el nombre, sino por llevar el segundo nombre otra vez de la tía que el doctor estaba de forma. En la familia de ella hay muchas ladies, entonces la mamá quería hacer la diferencia, no más ladies, entonces cambió el nombre, por led. El día siguiente es que se debieron salir con un saludo y un plato. Emprendieron la barca atrasándose en la tele. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, en la tele. Pronto se dieron cuenta de que estaban al lado de un gran elefante. El mal decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocar. Sin embargo, la fría... ...todos tenemos que jugaros en el una idea, un concepto de un bruto, pero lo que se está haciendo, no siempre, como todos los docentes, nos van a trabajar de la misma manera. Realiza diferentes vivencias significativas de cada proceso, de cada concepto. No siempre yo tengo la razón o la verdad. Qué bueno es escuchar o cambiar. La verdad puede ser diferentes puntos de vista, de su opción, para ayudar a meterles. En el caso del incidente... ...a que ellos empleen. ...en cinco cosas. Una es los escenarios amplios y cómodos que tiene la institución. Los salones, los laboratorios, tener espacios cómodos para poder que nuestro aprendizaje sea mejor. El siguiente fue el de generar una estructura ambiental y el cuidado de todos los instrumentos o los objetos que están a nuestro alcance. Lembre de tener los cifres en un estado, las paredes limpias, cada pasillo en nuestro alrededor de una manera... ...que se dice que la casa le salió. Por la contextualización que hay y la relación que hay entre el P y el modelo pedagógico, teniendo en cuenta todos los factores del joven del campo, de nuestra población y eso. Y por las actas de promoción de las diferentes comisiones de evaluación que se realizan a través de todo el año. Eso fue lo que conseguimos y pues de lo que compartimos allí con nuestros otros compañeros cuando hicimos la intercambiación. Cuando nos reunimos también encontramos un pequeño seguimiento o la pertinencia, hablábamos de las especialidades, la pertinencia al proceso que se hace y ver cuántos de nuestros egresados dan la posibilidad de evaluar en el proceso formativo. Además, logramos encontrar eso en la consolidación que se hizo con nuestros compañeros y con la profesora María. Y estamos reunidos, estamos reunidos en la comunidad educativa, no sé si los egresados, si habrá algún representante de los egresados y del sector... ...del sector productivo. Pero precisamente... Pues tiene diferentes elementos que es importante que todos los conozcamos. Que no nos creemos solo en uno de esos... de esos... de esos... de esos... sino que ojalá estamos llamados a que conozcamos el todo. Y es el todo. Oiga, ¿usted sabe qué es el país de comer? Porque no nos hemos involucrado, nos hemos metido, él tampoco participa, no ha participado. Le preguntamos a los padres de familia, los que conocen los cinco principales del colegio, y cuál está volando de esos comunidades. ...de acá básicas de comunidades. Lean para que los otros escuchen de qué trata. ...de incompetentes. ...para evitar sus deportes. No, La media nacional, tu promedio nacional, es de 5,5. Y el promedio de la secretaria, el tanto en el país de San Antonio. ...y sufrirás. ...no, porque es tan tarde que después se quede el puesto del confuente. Claro. ¿lo se queda entre 200 y 400? ¿se llama que? ¿21? ¿Más o menos? No, de 4. ¿El 4? Sí, 4. eso es parte de nuestra convivencia cuesta 800 a mil como nosotros en el 2013 en el análisis tendría que haber un punto de partida en el caso de nosotros no podemos decidimos desmejorar porque no tenemos por qué comparar entonces no sabemos si mejoramos entonces ahí ha faltado otro aspecto ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? 0.09 ¿cuánto tiempo? tiempo de 3, 4 segundos coloquen el tiempo ahí por favor coloquen el tiempo coloquen el tiempo deben colocarlos ahí al final ahí en la juita dice colocar el tiempo al final ¿cuántos segundos? ¿cuántos segundos? ella ganó tenía más dificultades bien, es una de las grandes fortalezas, ¿cierto? trabajamos en equipo perdón cuando hablamos de tener aquí en la cara muchas gracias y más de las grandes fortalezas ¿cuántos segundos? no importa es una ¿cuántos segundos? Gracias. 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 ¿Puedes influir en el bueno o el mal uso pero la profe? ¿Cuál se demora 15 estudiantes para llegar a colegio, tiempo de explazamiento? ¿Puedes incluir la nutrición de lo que he dicho antes? ¿Nutrición? ¿Puedes incluir la nutrición de lo que he dicho antes de que se salga de las manos? Pero vamos a hacer lo siguiente, tenganlo en alto, quiero ver todos los aviones en alto Que no sean como el que se cayó anterior, todos los aviones en alto Freddy, ese avión está bonito, todos los aviones en alto, por aquí no han acabado Las mujeres ya casi acaban, entonces escuchen, tienen su avión ahí Van a tratar de lanzarlo con una dirección precisa a un amigo Que tú quieras comentarles eso que va dentro de ese avión Traten de ser precisos, que no caigan un ojo por ahí, de pronto una nariz Entonces, yo les digo, les cuento, les cuento la voz de tres para que lo lancen Y a las tres Bien, el joven Cuando los estudiantes llegan con alegría a mi clase y escribo el tema y ellos lo aplican en su vida cotidiana Muy bien, gracias La opción corporal me lo demuestra ¿Puedo? ¿Puedo? Muy bien Y por último, debemos tener un tiempo específico para ver si decidimos... Nosotros la ponemos muy bien, siempre, 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 siempre Esto es más light Qué eficiencia, vamos a pagar que hoy está entrando a primera primaria experimentarán las diferentes intervenciones puestas en marcha por el mes y esta misma corte de estudiantes será y vamos a complementar la marcador hacen Ojalá que hayamos logrado como moderadores, como instructores, especiales, como Carlos y Paul Llegar en algo lo que quería el ministerio Quiero decirles también que este es el primer paso Este día es tan solo el primer paso De varios más que el colegio seguirá formando dentro del mejoramiento de la calidad de los niños Al fin y al cabo, que es solo con el compromiso de cada uno de los delitos de la calle Que nos daremos vivir, esto es el tercer colonia, la más educada, e ir acá, la más educada Termino diciendo Este ejercicio, como todos los que recordamos Mirar que es el centro de todos nuestros esfuerzos Que es justamente lo que se da por una vida Son justamente los niños, las mismas y los jóvenes Que llegan a nuestro colegio Todos los niños Es por ello que somos profesores Es por ello que debemos trabajar con rigor Señoras y señores, gracias Gracias